Vamos a seguir adorando al Señor, nuestra hermana Iris. Puede pasar por aquí, aleluya. Vamos a cantar con el alma. Dile al Señor, yo quiero darte mi mejor ofreta hoy. Porque estamos aquí, aleluya. Estamos en un lugar hermoso. Y su sangre nos limpia, aleluya. Adoremos al Señor con nuestra hermana. Santo, Dios me bendiga. Con la bolita del cielo, vamos a cantar. Aleluya, porque escucha cuando pasamos. Para exaltar su nombre. Vamos a cantar. Por la bandita del cielo, vamos a cantar. Aleluya, porque escucha cuando pasamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.